Siempre digo, lo voy a mirar, lo voy a mirar, lo voy a mirar. Al final nunca lo miro porque se me olvida. Pirañas. A ir cagando hostias, también te digo. Me estoy ahogando, pero bueno. Me va a ahogar. Me ahogo. Uy. Joder. No iba justo ni nada. ¿Qué? Sí, o sea, fuera de stream he jugado más de uno, ¿sabes? Sobre todo juegos de Play 3, juegos de Play 4, porque soy de consola No, en plan, no me gusta, el PC lo tengo para trabajar y poco más Y para hacer stream Vale, el juego es de... Nunca me pude adaptar al PC, yo sí, pero no me gusta Sin más No me gusta Sí, que si tasa de 60 o más Que si gráfico, que si no sé qué Yo, sinceramente, el videojuego lo utilizo para entretenerme Me dan una historia, la juego, la relato Me dan un online con su cosa, lo juego, lo hago bien Lo hago tan, plan, pin, 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 ya está A mí 60 frames, que si... Que si gráficos más realistas que la misma realidad Me la sopla Yo quiero que me den una historia y la historia esté guay ¿La tienes? ¿La tienes? Era una trampa Se llevaron la caja y... Un urato fue capturada Lo sé, estamos tratando La llevaron a la prisión del viejo templo Hakan guió un asalto Y también lo apresaron Cargaremos por el puente que lleva a la cárcel Es agresivo Y si Trepo está aquí, la libero y luego lanzamos el ataque Podría funcionar Edstie está explorando el templo del Distrito Superior ¿Qué es eso otra? Como te ha dicho Los refuerzos estarán listos cuando la liberes Muy bien Para fuerza y seguridad Gracias Clara La liberaré Lo sé Vale, ahora Es que no quería hablar en mitad de... De la cinemática Lo que estaba diciendo Yo, por ejemplo, soy de portátil ¿Vale? Y no por otra cosa Me gustan los portátiles por el simple hecho de que necesito un portátil Si yo viajo, no me voy a llevar un sobremesa ahí por todos sitios, ¿sabes? Yo me compro Mira, esta Play 4 me la compré yo cuando salió la Play 4 ¿Sabes? En plan uno o dos años después de que saliese la Play 4 No me ha dado ningún problema Me compré la 3 y tampoco me dio ningún problema Y me compraré la 5 Y no me dará ningún problema Porque siempre es con... Con la protección esta de años ¿Sabes? El resto ya me da igual Lobo, pero es que es un timo ¿Por qué? Me da, eh... Eh, yo el portátil de G Eh, solo para cosas de trabajo Si, es que... Es para eso Para eso es un portátil Hola Luchan para poder sobrevivir Vale Exacto No, pero a ver En mi caso es porque Todos estos soldados caídos Muchos más rebeldes que sectarios Eh... Yo soy fotógrafo O sea, hago fotografía Y en tema edición Para el procesar Y luego, coño Todos estos directos Los voy recortando Luego Eh... Los resubo Yo tengo colección de PlayStation Yo también Yo también ¿Eso es el canal? la versión que me quedo aunque por ejemplo de la 4 es que está la 4 pro una una full de estambul yo me quedé con la mía y sacaron la 5 y seguramente sacaran una 5 x plus tremenda me la soplo yo seguiré con lo mío y ok el santo diseño de la prisión en la que tienen a mi madre ojos inocentes brillan alba cuando la debilidad desaparece entendido la liberaremos si hay algo más han capturado a hakan necesitamos a todos los rebeldes para luchar además es el padre de mi amiga callar veré que puedo hacer y ¿Qué pasa? Ojos inocentes brillan al alba Cuando la debilidad desaparece Vale Yo la vita joder que recuerdos Y la PSP Yo no te voy a negar Yo tengo el año del PS Y el año del PS Plus Y yo no me he vuelto a gastar Un duro en juegos Amaru recuerda quién eres Soy uno de vosotros Claro Por eso hiciste que me detuvieran Si mi hermano viviera Descansen Si pensaría que esta riña es una pérdida de tiempo Vuelve a casa Yo no me gasto ni Yo todos los juegos que tengo aquí Casi ninguno Me lo he comprado yo Esta es mi casa La habré comprado dos Un gancho Sueña por un instante ¿Cómo prosperará Paititi Cuando amanezca en un mundo Sin amenazas que llegan del exterior? ¿Y no eres tú una de esas amenazas? ¿Rehacer el mundo? Todos creamos el destino Juntos lo hacemos Todo lo que he hecho Ha sido por Paititi Todo Cuando estaba dividida La unifiqué Soy el único que ve la auténtica amenaza Hay que saber que es un juego de endicho Como si tu vida aquí fuera opcional Sí He vivido en el mundo Es como jugarse un Metal Gear Sin que te guste un Metal Gear Cada día Avanza más Paititi No sobrevivirá a la invasión Todo lo que somos Será robado O destruido Pues deberíamos combatirla juntos Es la voluntad de nuestro pueblo Vale ¿Está metiendo el sol? Eso garantizará la seguridad de Paititi Un tiempo Pero no No impedirá el descubrimiento La invasión Nuestro destino es estar condenados No No Debemos ser osados Firmes Pues Death Stranding es mejor juego que Fallout El 76 Quiero decir Por ahora conmigo Necesito tu inteligencia Y tu resistencia Solo que hay que saber eso ¿Qué tipo de juego te estás comprando? Un mundo gobernado por la secta de Kukulkan ¿O debería decir la trinidad? Si lo que quieres es el control Lo tendrás Ayúdame ahora Garantiza la seguridad de Paititi Y luego Podrás gobernarlo a tu antojo Te entregaré el trono Lo haré No Encontraré la caja Y restableceré el sol Ojalá su luz te juzgue ¿Por qué me menosprecias tanto? Llevarla de nuevo a su celda Puedes encerrarme Pero no traicionaré a nuestra gente No Solo les fallarás La caja ha desaparecido Ya, eso sí Un misionero, Andrés López La robó hace 400 años ¿Qué? Has manifestado tu vida Buscando en el lugar equivocado La verdad es que si yo lo jugase Lo jugaría sin internet Porque ahora mismo está todo Con lo cual te pasas el juego en... En nada Si tienes el internet puesto, ¿sabes? No El día que salió El día que salió tenía gracia Ahora mismo, realmente, no tiene mucha Hola. Yona, ya sé dónde está. Voy a entrar. Vale. Estamos de camino. ¿Sentiste el templor de antes? Sí, cuando estaba en el cenote. Fue una sacudida previa. Pronto vendrá el terremoto. Debemos darnos prisa. Sí. Cuando saquemos a un uratu de ahí, iremos a buscar la caja juntos. ¿Sospecha? Ok. Vale. Pero es eso, tío. Si te quieres gastar el dinero bien, te recomiendo. Si no quieres jugar online, ¿vale? Es que te... te compres el PSN, tío. Yo es que no tengo tanto tiempo, tío. Consume mucho tiempo y yo me canso muy rápido de los juegos. O sea, si me pusiese a hacer el platino de un montón de juegos que me encantan, los odiaría. Ya te lo digo yo. Terminaría odiándolos. Eso es como el de The Last of Us. Es un juego que me encanta, me flipa. Pero si... Por eso... Yo no hubiese gastado 70 horas. Y mucho menos 200. En el único juego que puedo decirte que me he gastado tanto tiempo es o en Monster Hunter. Y no por el platino, sino porque me entretiene. O también en el Red Dead 1. Y no fue ni siquiera por platino, sino porque tenía un clan y gasté muchísimas horas. No, 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 no. Y no años de esto de... Me he pasado años relativos de un día, dos días, tres días. Y en esos tres días se haya jugado ocho horas. No, 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 no. Años. Literales. Casi no consigo ver el fondo. Espero que tenga. Tú, tú no. Tú, tú no necesitarás gafas. Esa grata de mi... De mi... Corazado. De mi... No. Gracias. Ah, ¿no? De mi... ¡Los años, sí! Me muero. Casi no consigo ver el fondo. Espero que tenga. Entonces, ¿no es por aquí? No, no era por aquí. Por ejemplo, si quisiese hacer el platino, pues hubiese seguido por ahí. Pero lo que me interesa a mí es las historias y movidas que se cuentan, ¿sabes? Que son mucho más entretenidas de lo que la gente se piensa. Y como se ponen a perderse, básicamente, terminas perdiendo el hilo de la historia. Y eso es lo que no quiero hacer. Los dos juegos que te digo son... Ah, no. Ragnarok. Vale, un poco. Más de 4.000 horas. 4.000 horas, ¿cuántos son? Ah, coño, pero el EVI Online no cuenta. Que ese juego es súper... Hay gente que podría llamarlo trabajo. Dejémosla ahí. O sea, has pasado... Cuatro años y medio. Sí, sí, sí. Sí, sí, yo... ¿Qué, qué, qué 15 años? Qué 15 años, ¿qué dices? La madre que te parió. ¿Cómo vas? Acabo de cruzar el río. Estoy llegando a la cárcel. Hay guardias por todas partes. Nos dirigimos al río. Volvemos a la casa. ¿Qué te parió? Vale. Luego yo, que si me paso más de 8 horas jugando un mismo juego durante una semana, me aburro del juego, tío. ¿Qué te pariós? La caja no está en Pantiti. Lo sé. Ya. Tendré que unirme a Amaru. Todo aquello por lo que he luchado se perderá. No permitiré que eso ocurra. Venga, vamos. Así se habla, joder. Se acaba el tiempo. Alguien debe encontrar esa caja. Si el sol no se recarga o se rehace el mundo, todos seremos destruidos. Pero he encontrado otra pista. Creo. Los tatuajes de tu brazo, la garza y el eclipse son los símbolos grabados en el altar de donde robaron la caja. ¿Qué? ¿Qué significan los símbolos? Es cierto. Este muestra mi destino. El fuego carmesí de Chakchel. Y este refleja mi pasado. Simboliza a Shinchi Chikua, el último emperador de Paititi. Su tumba está en el distrito superior. ¿Puedes llevarme allí? Vigilan la tumba. Si hay algo allí, seguro que ya lo habrán encontrado. Pero Amaru no tiene esta pista. No sabe qué es lo que debe buscar. Y yo, pues, ¿verdad? Te imagino. Estarás de arriba de guardias. Veremos cómo sortearlos. Será peligroso. Estoy segura. Entonces no perdamos tiempo. ¿Cómo estás? Sí. A salvo. Él me ayudó a encontrarte. Ya debería estar con Ushu. Pero, por ejemplo... A ver. Yo hago juegos que no tienen final por... Ya te digo. Me cansan. Yonah. Estoy con un urato. Estupendo. Edsley quiere hablar con ella. Madre. Te enviaremos refuerzos. Debo apoyar a Ushu o aprovechar la confusión para ganar territorio. Edsley. Queda salvando mientras estemos separados. Confía en tus instintos. Ah, vale. ¿Verdad? Ok Ya, pero por ejemplo El WoW Le dio oportunidad Y Le pasó lo mismo, tío Me cansé No te da la vuelta, chaval Hola ¿Por qué no cortas el puente? No sé qué dialecto es Habré pasado algo por alto No sé, yo Esto tiene pinta de que se va a romper Ah, pues no A mí No tengo suficiente espacio para esto Le dio un pruebe No me gustó Y luego lo hicieron Mensual el pago Y dije ¡Incluso! ¡Un orano! ¡Maldito sea! Toma esta llave ¿What the fuck? Ven Quiero enseñarte algo El eclipse se acerca Cuando llegue La caja debe ser abierta La tentación de la caja Es tan poderosa Que me atraerá hacia ella Y me tentará con una fantasía Para resolver nuestros problemas Pero solo me mostrará Mis deseos más intensos y secretos Me he preparado toda la vida Para resistirla Amaru aún no ha visto la caja Pero su poder ya corrompe su mente Paititi es su gente Y solo sobrevivirá por nuestra voluntad ¿Entonces si Amaru rehace Paititi a su antojo ¿Es como destruirlo? Sí Las amenazas externas son muchas Pero el riesgo es parte de la vida Debemos encararlo para ser fieles a nosotros mismos ¿Cómo sabes que serás capaz de resistirte al poder cuando la tengas? No lo sé Pero si mi entrenamiento falla El fuego carmesí me guiará y me mantendrá fiel a mi promesa Vamos ¿Qué es el fuego carmesí? Es mi destino